Algunas disciplinas deportivas del municipio de Andes van terminando su desarrollo. A pesar de la pandemia, el sector deportivo tuvo su reactivación y con ello se logró dar fin a estas competencias. Terminamos los torneos de baloncesto masculino y femenino, voleibol mixto, el torneo de fútbol 8 para mayores de 50 años, el torneo de fútbol 8 para mayores de 35 años, el torneo infantil prejuvenil y juvenil de fútbol de Jalón en el barrio Cori, el torneo veredal de fútbol de salón masculino y femenino. Ya también terminamos la participación en los Juegos Departamentales Final Departamental Versión Virtual con grandes resultados para el municipio de Andes con varias medallas de oro, plata, bronce y algo muy novedoso porque es desde la virtualidad y con esto hemos cumplido con todo lo programado a lo largo del año que por culpa de la pandemia no se puede desarrollar como debería ser pero que tratamos de que todo se llevara a un feliz término. Pero no solo estas disciplinas deportivas se realizaron en la localidad sino también otras actividades que acogen al público en general de la capital comercial del suroeste. Positivo Julián porque la participación ha sido muy masiva, la gente se ha comportado en los escenarios, no falta la persona que no usa el tapabocas ni el distanciamiento pero yo creo que hemos tenido un buen comportamiento. Han habido también eventos para los niños y los jóvenes como son la ciclovía los días miércoles que también ya salimos a vacaciones. Tenemos también las clases de actividad física, las multiclases, los aeróbicos con las señoras y los padres en la plazoleta de María Auxiliadora, el gimnasio al aire libre, en Cori, en el Ollo, en el gimnasio municipal, todos estos espacios pues ya hemos salido de vacaciones, vamos a retomar nuevamente en el mes de enero con la ayuda de Dios y la Virgen todos estos eventos. Aún quedan por definir los torneos interbarrios de fútbol, vereal de fútbol y el empresarial de fútbol 8, que finalizarán el próximo mes, por lo que el llamado es a respetar los protocolos de bioseguridad en las fases finales de estas competencias, ya que generalmente asiste más público a los escenarios. En la final voy a estar ahí en la puerta exigiéndole a todo el mundo que entre con su tapabocas y un aforo, voy a mirar qué capacidad tiene la cancha para que no esté tan aglomerado la gente y voy a tener mucho control ese día en las finales porque de todas maneras eso se llena y dar un buen ejemplo. Y en el estadio pues gracias a Dios tenemos un estadio muy muy grande y la gente se ha sabido comportar a los llamados de atención que le hemos hecho para evitar un cierre y tener que jugar a puerta cerrada, entonces agradecido con todos pues porque se han sabido comportar y vamos a tener un buen control para esa final porque como usted decía Julián es dar un buen ejemplo a la comunidad y cuidarnos entre todos. Los campeones de los torneos que finalizaron son en el cincuentones se consagró Cano Motos, en mayores de 35 años alzó el título Autolujo a la Virgen, en baloncesto masculino lo hizo los que sobran, en baloncesto de mujer las campeonas fueron las de siempre mientras que en voleibol mixto se coronó el equipo de Mateo. Las finales de fútbol de salón serán el lunes, por el lado femenino se enfrentarán la Universidad vs Unión Soccer y en masculino lo harán Celutel y cooperarán en el barrio Coriz. A quienes deseen asistir a estos eventos recuerden hacerlo con tapabocas. ... ...